www.feyyaz.com No estoy conforme, Carola ¿Por qué? ¿Por qué ese pendejo le está dando al gane? ¿Estamos hablando, sí o no? ¡Sí! ¡Vamos, Poli! ¡Polí! 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 ¡Mira! Independientemente, Carola ¡Acepta! Espérame, espérame, nada más no te lo aceptes Mira ¡Ven bien! ¡Ven bien! ¡Ven bien! ¡Yo también traigo, güey! ¡Tú me lo has comprado, pendejo! ¡También! ¡Ahhh! 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 ¡Ven bien! ¡Polí! ¡Polí, sus problemas arreglenlos en su casa, por favor! ¡Polí! ¡Ah! ¡Ya me van a pegar, güey! ¡Ya se me ha rechazado, güey! ¡Ven bien! ¡Ven bien, chicholí! No vienes sola Carola, vengo desde México, de cinco continentes desde acá, no vienes sola, ni estás sola, la avenida es quien me rey, ¿sí o no? Mira, Moni, te estás quejando, te estás quejando que no te pudiste subir allá, yo no me estoy quejando, cállate los hijos, yo no me estoy quejando, y vengo lesionada todavía, ¿ok? Hace mes y medio, 28 de octubre, aquí, haciendo el deporte que me gusta, porque amo la lucha libre, y practicando la lucha libre tuve un accidente, para la gente que se pregunta que para qué me subo, me subo porque respeto y quiero la lucha libre, señor. Hay que entrenar, sí señor, tú viste que la señora quiere años, tú no le habías, bueno señorita, que viste, y esa es la tuya. Vamos, a tú porque no hay un carlo, ahora permítame, Riosa, está hablan de mi, está hablando de su millón, está chingando. ¡No, no! ¡No, no, 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 no! La verdad, disculpenme, no te conozco, niña. Bueno, yo sí la conozco a usted. A usted le quitaron las máscaras, me dio la manta y a los ojos. Además dejaron pelones, señora. Respeto, por favor. Sí, pero fue en televisión, en esta pinche arena, Pulienta. ¡Uh, Pulienta le dijo a todos, no te llegues con el público, no te llegues con el público, porque te vienen a pagar a ti. No, pero no tienes, güey, 20 dólares es lo que cuesta eso. La verdad. Ese pelo de Twitter, ni Twitter te paga. Soy mucha calidad. No, estás grande, mija, que es diferente. De todos vos. Sí, claro. Mira, grande, pero mira. Cuadrada y grande, sí, señor. Mira. Mira. Mira.